Hace 113 años, el 6 de octubre de 1907, nació en Orizaba Francisco Gabilondo Soler, el grillito cantor, Cricri. Su infancia fue sencilla, mucho conocimiento y poca escuela, pues si bien dejó los estudios al terminar sexto de primaria, su juventud estuvo rodeada de montañas, bosques, manantiales y libros, muchos, muchos libros. Fue amante de la literatura y de la historia, de la geografía, las matemáticas e incluso la astronomía. Pero sin duda la disciplina que robó su corazón fue la música. Sus primeras creaciones fueron tangos y danzones. Se le llegó a conocer como el guasón del teclado y después vendría la personalidad por la que un siglo después le recuerda todo México. ¿Quién es ese señor? El grillito cantor. Gabilondo Soler grabó el primer programa de radio dirigido a niños por allá de 1934 y sus canciones poco a poco se fueron quedando en el imaginario de nuestro país. La patita, el chorrito, el ropero y el ratón vaquero son solo algunas de las más de 200 piezas que durante el siglo XX brotaron de la pluma y el piano del grillito cantor.